Hoy es un día triste. Hoy volvemos a confirmar la baja estofa de aquellos que nos gobiernan. Una vez más confirmaron que son una falsa izquierda. No tuvieron ningún reparo en votar hoy, entre gallos y medianoche, mientras todos nosotros dormíamos. Votaron el límite para el gasto de presupuesto en medicamentos. Le dijeron no a la gente que necesita medicamentos para vivir un poco más. Esta es la falsa izquierda. Este es el fraude. Este es el gran fraude que vive el país. Que mientras tienen plata para cometer horrores de gestión, no tienen dinero para ayudar a los más débiles. Este es el fraude amplio.